¿Por qué has sembrado de soles las tinieblas en que vivió mi soledad de siempre? Pues tus palabras ahora pueblan el espacio, ¿por qué tu ausencia vivió siempre silente? ¿Por qué mis sueños objetivos hoy regresan al escenario iluminado de mi mente? ¿Por qué? Porque tu rostro amanece en mis pupilas y estás en todo cuanto miro y cuanto siento Hoy soy feliz en ti, lo que has traído a mí, lo que hasta ayer perdí, hoy he encontrado Hoy veo la luz de ti, que ya empezó a brillar, me has enseñado a amar y soy feliz Porque mi vida que hasta ayer fuera receso, tiene hoy la ruta que le trazas con tus besos Y los deseos sepultados hace tiempo, resucitaste en las arenas de mi cuerpo Valió la pena haber nacido, amor mío, por conocer toda esa luz que tú me brindas Valió la pena porque al fin hoy tengo historia, para que escribas más allá de mis memorias Hoy soy feliz en ti, lo que has traído a mí, lo que hasta ayer perdí, hoy he encontrado Hoy veo la luz de ti, que ya empezó a brillar, me has enseñado a amar y soy feliz ayet, luz de ti, que ya empezó a fragrantos y barias Tig Salas y�� Porque he sembrado de sol en las tinebras y mi corazón se iluminó Luz de ti Ay, luz de ti Hoy soy feliz en ti, porque has traído a mí, lo que hasta ayer perdí Perdí, yo ya he encontrado Hoy veo la luz de ti Que ya empezó a brillar Me has enseñado a amar Y soy feliz Ay, luz de ti Ay, luz de ti Vale la pena haber nacido Vale la pena haberte conocido Ay, luz de ti Ay, luz de ti